Bienvenidos a Mundo INAH. Yo soy Silvina Vega y me da gusto que me acompañen en esta emisión. En los inicios de nuestra era, un evento vulcanológico transformó parte del paisaje del sur de la Cuenca de México. La erupción del volcán Chitle dio origen a lo que hoy conocemos como el Pedregal. Los asentamientos prehispánicos de aquella época quedaron sepultados bajo un mar de lava. Uno de ellos fue Copilco, del cual se tenía noticias desde finales del siglo XIX por pequeños y fortuitos hallazgos en zonas cercanas. Pero fue en 1917 cuando el arqueólogo Manuel Gamio emprendió las primeras investigaciones científicas en el sitio y descubrió evidencias culturales del preclásico. Trasladémonos en el tiempo. Hace aproximadamente 2.000 años, ubiquemos nuestra mirada en esta parte del mundo, una franja llamada el Eje Volcánico Transversal Mexicano, y acerquémonos a una de sus regiones más bondadosas para la vida natural y los asentamientos humanos, la Cuenca de México. Amplias cadenas montañosas la rodean. Al este, la Sierra Nevada con los volcanes Tlaloc, Telapón, Iztazíhuatl y Popocatépetl. Al sur, la Sierra de La Jusco, con los volcanes Ajusco, Cuautzin, Chichinautzin, Pelado, Chitle, Media Luna y San Miguel, entre otros. Al oeste, la Sierra de las Cruces, con sus serranías de Monte Alto y Monte Bajo. Y al norte, las montañas de la Sierra de Guadalupe. El agua escurre de todas estas elevaciones y nutre lagos y pantanos, convirtiendo a la Cuenca de México en una paradisiaca zona lacustre de gran diversidad, proveedora de recursos para la caza, la pesca, la agricultura y la tala de madera. Así, esta región atrajo a grupos de nómadas cazadores-recolectores, que después se convirtieron en sociedades sedentarias dependientes de la agricultura, como Tlapacoya, Tlatilco, Zacatenco, Chimalhuacán y Copilco. Copilco fue una modesta aldea agrícola que se asentó al suroeste de la Cuenca alrededor del año 800 antes de nuestra era. Una región con intensa actividad volcánica en ese entonces. Construyeron sus casas con materiales extraídos del entorno. Troncos, piedras, lodo, vulnerables, pero cumplían con su cometido. Protegerlos de la furia de la naturaleza. También construyeron troncocónicas, una suerte de depósitos subterráneos utilizados para diferentes funciones. Rendían culto a diversas deidades, como el dios del fuego, y a sus difuntos los entierran con ofrendas, al pie o en los linderos de sus casas. Como la mayoría de las aldeas aledañas, Copilco dependía del Centro Rector Regional, Cuicuilco. La constante actividad volcánica de la región y la frecuente caída de ceniza alteraron la vida de los habitantes de Copilco, quienes poco a poco comenzaron a abandonar su hogar a partir del año 200 a.C. aproximadamente. El total abandono de la aldea fue definitivo tras la erupción del Chitle. El mar de lava arrasó con todo. Al enfriarse se transformó en una capa de piedra de hasta ocho metros de grosor, bajo la cual Copilco quedó sepultado. El nuevo paisaje inhóspito obstaculizó el repoblamiento de Copilco. Sin embargo, se mantuvo vivo a través de la historia oral. Durante el México virreinal, el rostro de la región cambió con el arribo de la orden religiosa de los carmelitas. Pronto levantaron ermitas, templos y la pequeña Cámara de los Secretos. Ya en pleno siglo XIX, las ermitas de Chimalistac y San Ángel se convirtieron en un paseo obligado para los habitantes de la Ciudad de México. A finales del siglo XIX, se funda la colonia Chimalistac, en torno al río que atraviesa Copilco y que es aprovechado por las haciendas de explotación de cantera, el obraje de Francisco Sosa o la manufactura de los textiles de Loreto. Durante el siglo XX, la región donde se asienta Copilco sufre el auge de la explotación de los bosques madereros y la elaboración de papel. La devastación de los bosques estaba sentenciada. El desarrollo de la infraestructura durante el porfiriato propició la explotación de canteras sin precedente en la zona. Del antiguo Copilco se tuvieron noticias desde finales del siglo XIX por pequeños y fortuitos hallazgos en zonas aledañas. Pero fue hasta agosto de 1917 que el arqueólogo Manuel Gamio emprende las primeras investigaciones científicas formales. Copilco, oculto bajo la lava por más de 1.500 años, develó parte de la historia de sus habitantes, su forma de vida, las costumbres de enterrar a sus muertos y los utensilios que empleaban de manera cotidiana. Entre los vestigios culturales encontrados más sobresalientes, destacan los entierros excavados directamente en el suelo, en fosas cilíndricas o bien dentro de vasijas. Asimismo, se observaron pavimentos de piedras que formaron parte de pisos o cimientos de casas y las ya famosas troncocónicas. Algunos de los objetos recuperados fueron figurillas y silbatos de cerámica, navajas, puntas de obsidiana, fragmentos de pedernal y metates. En vista de la importancia de los descubrimientos, Gamio decidió dejar en exhibición algunos de los vestigios museografiando el sitio al año siguiente. Años después, se excavaron tres túneles más y en 1924, el científico Alfred Kreber dirigió nuevas exploraciones por breve tiempo. La información que obtuvo le permitió confirmar la existencia de un contexto cultural arcaico, así como establecer una tipología cerámica para realizar comparaciones con la de otros sitios arcaicos de la Cuenca de México. Continuamos con nuestro recorrido por el tiempo. En la década de los 40, Copilco y su museo de sitios sufren filtraciones de agua y humedad que comienzan con un deterioro sin freno. A finales de los 60, los Juegos Olímpicos dirigen la atención de nueva cuenta hacia Copilco, que junto con la zona arqueológica de Cuicuilco, San Ángel y Ciudad Universitaria, forman parte de la ruta cultural más importante al sur de la capital. Sin embargo, debido a las precarias condiciones y humedad, hacia 1980 se decidió cerrar el sitio y el museo. En 2012, el Instituto Nacional de Antropología e Historia planteó retomar las investigaciones en la zona y se creó el proyecto Copilco, un sitio arqueológico del Pedregal de San Ángel. Un año más tarde, comenzaron los trabajos con nuevas tecnologías y la participación de otras disciplinas, como vulcanología, geología y biología. A partir de entonces se han realizado estudios estratigráficos especializados que arrojan luz sobre una posible afectación volcánica previa al Chitle. Las muestras de cenizas se están analizando para desentrañar su origen. En la red de túneles se han implementado nuevas excavaciones de exploración, además de incluir prospecciones con georradar. También se han llevado a cabo estudios de fechamiento de cerámica y de carbono 14 para tener certeza de la cronología del sitio. Los arqueólogos no se dan por vencidos en su búsqueda por nuevos datos que resuelvan la incógnita de la ocupación temprana de la Cuenca de México. Aunque toneladas de lava petrificada se interpongan para saber más de este lugar de luciérnagas, significado en náhuatl, de Copilco. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se despellen, porque al regresar conoceremos la forma en que los mexicas purificaban a las personas, objetos y recintos con humo aromático, práctica que se realiza en diversas culturas del mundo. Además, hablaremos sobre Cuicuilco, el primer gran centro integrador de la Cuenca de México, en el que se inició la arquitectura a gran escala. Volvemos. Como en muchas otras culturas alrededor del mundo, la práctica de purificar con humo aromático a personas, objetos y recintos era un rito común entre los mexicas. Como en muchas otras culturas alrededor del mundo, la práctica de purificar con humo aromático a personas, objetos y recintos era un rito común entre los mexicas, el pueblo de la ciudad prehispánica de Tenochtitlán. El rito, en lengua náhuatl, recibía el nombre genérico de Tlenamakilistli, literalmente, ofrenda de fuego. Para incensar se utilizaba un saumador de cerámica llamado Tleimaitl. Sobre carbones incandescentes, se rociaban pedacitos de copal, la resina de penetrante aroma que, hasta nuestros días, se extrae de árboles de la especie Bursera bipinata. Los ahumadores prehispánicos se componen de una casoleta con un mango rematado en forma de cabeza de serpiente, de garra de águila u otra figura. Las perforaciones triangulares de la casoleta forman el símbolo del fuego. En el interior del mango, pequeñas esferas de barro producen un sonido similar al del crótalo de una serpiente. Los sacerdotes lo hacían en los recintos sagrados, el pueblo común en sus casas. El objetivo era santificar, purificar e incluso hacer pronósticos. Agitando el saumador, se impregnaba con el humo las imágenes, los sitios y a los participantes. En el año 2009, los especialistas que estudian el sitio arqueológico del Templo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México descubrieron, al pie de lo que fuera la pirámide principal, una excepcional ofrenda con 31 saumadores. Se halló a casi siete metros de profundidad y, con seguridad, perteneció a una gran ceremonia que tuvo lugar, por lo menos medio siglo antes de la llegada de los conquistadores españoles. Con el hallazgo, arqueólogos restauradores y otros científicos se dieron a la tarea de reconstruir la manufactura, el diseño y el simbolismo de estos objetos, junto con las formas de obtención y uso del copal en tiempos prehispánicos. La práctica de saumar sigue presente en los rituales de diferentes grupos indígenas del México actual. Cuicuilco fue el primer gran centro integrador de la Cuenca de México, donde aparece por primera vez la arquitectura a gran escala. Además, es una de las zonas arqueológicas más importantes para explicar la aparición y desarrollo de las altas culturas en Mesoamérica. El INAH te invita a descubrir esta monumental urbe al sur de la Ciudad de México y déjate sorprender por el gran basamento circular que ahí encontrarás. Parece imposible que hace unos cientos de años, bajo la enorme capa de asfalto que cubre a la ciudad, existiera el extenso lago que vio nacer a los primeros pueblos que habitaron la Cuenca de México. Una región generosa cuyos primeros habitantes se asentaron hace 4.000 años gracias a las condiciones favorables que implicaban sus recursos, forestales montañosos, de caza, de suelos agrícolas y principalmente los provenientes del lago. Estas características permitieron que surgiera la primera gran población de la región. Cuicuilco De la milenaria Cuicuilco, o Lugar de Cantos o Ruegos, en Náhuatl, perviven sus vestigios en el suroeste de la actual Ciudad de México. Su historia se remonta a hace más de 2.000 años, aunque su apogeo fue entre el 400 y el 200 a.n. época en la que la población aumentó de manera considerable a 20.000 habitantes, lo que permitió el levantamiento del más importante asentamiento humano. Por ello, el actual estudio de la zona arqueológica de Cuicuilco nos brinda las claves para entender la aparición y el crecimiento de las culturas mesoamericanas complejas. En Cuicuilco se observa por primera vez la aparición de la arquitectura a gran escala en la Cuenca de México. Su desarrollo cultural fue similar al de Teotihuacán en sus primeras épocas, al grado de considerarse que ambas entraron en competencia. Los vestigios de esta población fueron descubiertos en 1922 por Manuel Gamio. Durante los siguientes tres años, Byron Cummings realizó importantes descubrimientos tras explorar y restaurar el Gran Basamento. Sin embargo, la mayor parte de lo que conocemos procede de las excavaciones realizadas para construir la Villa Olímpica de 1968, actualmente conocida como Cuicuilco B. Los edificios de Cuicuilco son de carácter religioso y habitacional y se han encontrado restos de un complejo sistema hidráulico que la abastecía como el Gran Reservorio de Agua. La construcción principal de la zona en general es el Gran Basamento Circular de 110 metros de diámetro y 25 de altura, la primera gran estructura de piedra de Mesoamérica, hecha con bloques de basalto sin labrar, edificada entre los años 800 a.n. y 250 d.C., con varias ampliaciones sucesivas. En esta población también se ha encontrado uno de los ejemplos más tempranos de pintura mural, con un peculiar diseño interior de líneas rojas. La Akiva es una habitación circular construida con grandes losas de piedra volcánica. Hasta la fecha se desconoce su función. Otra de las riquezas de Cuicuilco es un monolito de casi 4 metros de altura que en una de sus caras contiene diseños labrados, convirtiéndose en uno de los registros ideográficos más antiguos que se han conocido. El área de edificios conocida como Cuicuilco B estuvo conformada por 11 estructuras distribuidas alrededor de plazas. Actualmente, es posible ver parte de sus vestigios como el palacio. El edificio 9, o Heiser, es una de las edificaciones más antiguas de Cuicuilco, cuya particularidad es que está construida totalmente de tierra compactada. Se le asigna un carácter ritual, pues en su cima hay un adoratorio con restos de dos cámaras pequeñas. En su apogeo, Cuicuilco llegó a contar con alrededor de 20.000 habitantes y su etapa tardía es indicio de la consolidación del modelo constructivo que en adelante sería el dominante en el altiplano mexicano. Pero como todo lo que inicia llega a su final, Cuicuilco no es la excepción. El gran desarrollo de Cuicuilco se vio interrumpido por un fenómeno natural inesperado, la erupción del volcán Xicle. A partir de ese momento, se dio una serie de migraciones y reacomodos poblacionales en la Cuenca Lacustre que culminaron con la consolidación del principal centro de poder de la época, Teotihuacán. Cuicuilco sufrió grandes calamidades y su espacio de investigación ha sido reducido por la modernidad. Sin embargo, aún queda mucho por estudiar. Cuicuilco, población prehispánica que devela sus misterios entre el desarrollo urbano de una de las metrópolis más grandes del mundo. Al regresar de la pausa, les platicaré sobre el Tecpan o Tecpancali, el lugar donde se realizaban funciones administrativas y donde vivía el señor Atenko Mac con su familia y parientes más cercanos. También les hablaré sobre las turquesas, piedras preciosas, que se utilizaban en ceremoniales de lujo y religiosos. Ya volvemos a Mundoína. Hablando de cultura, nos remontaremos cinco siglos atrás donde celebraba audiencias el señor de Atenko, Omak, dado que ahí se encontraba el Tecpan de ese barrio de Coyoacán prehispánico, como lo han corroborado arqueólogos de Lina. En el Tecpan o en el Tecpancali se realizaban funciones administrativas, pero también era el lugar donde vivía el señor local con su familia y parientes más cercanos. El lugar donde nos encontramos perteneció a un barrio tras Chilacali de Coyoacán que se llamó Atenko. Las intervenciones que realizamos en Coyoacán están basadas en la presunción de la existencia de vestigios arqueológicos y en que en la zona en la que estamos es además una zona histórica, decretada como zona histórica. De acuerdo con los registros que nosotros hemos realizado pensamos que se trata de un Tecpan. Esta palabra Tecpan o Tecpancali refiere o hace referencia a una forma de poder político o a una estructura política. El Tecpan es un espacio donde se desarrollan labores de carácter político y administrativo. Este tipo de estructura política es muy importante en época prehispánica. De hecho, en prácticamente todos los poblados y villas en época del Imperio Mexica hay un Tecpan. Porque ahí se tratan los asuntos de la comunidad y aparte ahí vive el Señor. Este Tecpan que tenemos aquí aparentemente fue construido alrededor del siglo XV. Este fechamiento lo proponemos sobre todo por el tipo de material cerámico que estamos encontrando. Y muy probablemente estuvo en uso hasta los primeros años de la colonia. Porque hay un detalle importante sobre este Tecpan es que aparece representado en uno de los documentos geográficos más importantes novohispanos para la Cuenca de México que es el mapa de Uppsala. Ese mapa de Uppsala fue manufacturado alrededor de 1550 y es una representación increíble de la geografía de la Cuenca de México, de la geografía cultural de la Cuenca de México. En este mapa aparece representado el cruce de caminos, el río Magdalena y está el Tecpan. ¿Cómo sabemos que es un Tecpan? Porque hay una construcción pintada con el motivo característico de los Tecpan, que es el motivo de discos. Este tipo de construcciones o este tipo de edificios relacionados con el poder administrativo, con el poder político y la administración debieron haber sido relativamente comunes en la Cuenca de México en el Poscasco Tardillo porque cada cabecera tenía el suyo y muy probablemente cada barrio o Tlaxilacali dentro de cada cabecera tenía el suyo. Sin embargo, a nivel arqueológico tenemos muy pocos, muy pocos documentados. Al menos se conocen que han sido publicados los informes o que es accesible la información. Conocemos cuatro de ellos y todos estos cuatro están en la zona Colgua, es decir, toda la zona de Tecpan. Este es el primero que se encuentra fuera de esa zona. Es muy importante en ese sentido porque no solamente nos puede aportar información sobre algo tan básico como sistemas constructivos o este tipo de espacios, nos puede aportar información sobre el tipo de actividades que se realizaban aquí y sobre la organización política de los bares, de una cabecera provincial fuera de la zona central que se nos lleva y en el sur de la cuenca de México. Las turquesas rescatadas en Templo Mayor proceden de lugares lejanos y se obtenían mediante interacción comercial los tributos, el intercambio o el botín de guerra. Estas piedras preciosas fueron utilizadas en objetos ceremoniales de lujo, religiosos y mágicos. En las ofrendas del recinto sagrado de México, Tenochtitlán, se ha recuperado gran cantidad de objetos rituales, la mayoría de origen foráneo. Entre estos destaca el conjunto de diminutas piezas de color azul que se ha identificado como turquesa, un material que los nahuas consideraban una piedra de fuego, de carácter ignio, asociada al corazón azul de las flamas, el calor, las hierbas, el año, los cometas, la realeza y el linaje. Por ello se empleaba como insignia de algunas divinidades como Shukte-Kuhtli, el dios del fuego, o como emblema de poder y de estatus de las élites y los gobernantes. Sin embargo, no todos los objetos azules son turquesas verdaderas, ya que las piezas arqueológicas aparecen mezcladas con otros minerales de color azul, llamados turquesas culturales. Por ello es necesario identificar correctamente los materiales para rastrear su procedencia. Esta misma falta de precisión existe en los documentos históricos cuando señalan cómo se imitaba la apariencia de algunos materiales en determinados ornamentos y atavíos, como las diademas hechas de madera, pintadas de azul turquesa y las tilmas teñidas de ese mismo color. Por esta razón, desde hace varios años se realizan estudios interdisciplinarios con distintos laboratorios del INA, de la UNAM y de la Universidad de Guanajuato para identificar estos minerales y su variabilidad geológica con fluorescencia de luz ultravioleta, petrografía de láminas delgadas, fluorescencia de rayos X, microsonda de rayos X y espectroscopía micro-Raman. Los análisis de la composición química y molecular reportan que casi la totalidad de los objetos azules del Templo Mayor son verdaderas turquesas y que varias coinciden con yacimientos del noroeste de México y el suroeste de los Estados Unidos. También es importante determinar los lugares de producción de las turquesas y su distribución desde un enfoque tecnológico, el cual permite identificar instrumentos de trabajo particulares de cada taller o región y su ausencia en otras áreas. Para ello, se contó con la colaboración binacional de colegas de México y Estados Unidos para emplear con fines comparativos colecciones de turquesa de distintos sitios y temporalidades de Mesoamérica, el norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Dentro del proyecto, estilo y tecnología de los objetos lapidarios en el México antiguo, a cargo de Emiliano Melgar. El análisis se hizo a través de la arqueología experimental y la descripción de huellas de manufactura, comparando los experimentos con las piezas arqueológicas con ayuda de microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido. Así, fue posible detectar tres patrones. Dos de ellas foráneas. Una comparte la tecnología de los objetos del noroeste de México, suroeste de los Estados Unidos y la otra coincide con los mosaicos mixtecos. Mientras, la restante es local y comparte los cánones de piezas del estilo imperial tenoshka. La elaboración local de este último grupo de piezas queda reforzado al destacar en uno de los mosaicos de turquesa el de la ofrenda 99, la representación de Huitzilopochtli, el dios tutelar de los mexicas tenoshkas, siendo la única imagen materializada de esta deidad hallada en el Templo Mayor. Así, estos estudios ofrecen nuevas miradas al pasado de los nahuas y otros grupos mesoamericanos que usaron y trabajaron turquesas, en donde diversos factores sociales y culturales afectaron las formas de adquirir, producir y emplear estos bienes en la época prehispánica. Esto es todo por hoy, muchas gracias por habernos acompañado en estas grandes historias. Yo soy Silvina Vega y los espero la siguiente semana en una emisión más de Mundo INA. Hasta la próxima. Mundo INA. Mundo INA. Mundo INA. Mundo INA. Mundo INA. Mundo INA. Gracias.